La Fuerza Pública reportó que en Zambito de Cotobrús aprendieron a un hombre por el delito de portación ilegal de arma blanca, así como a otro sujeto quien poseía una orden de captura por la portación ilícita de arma permitida y se encontraba en vía pública en Ciudad Neili. En Limoncito de Cotobrús ubicaron también a seis extranjeros en condición migratoria irregular cuando viajaban dentro de un autobús. Se trata de un nicaragüense, dos de Sudán y tres de Togo, quienes no tenían permiso de ley para ingresar al país. En el grupo habían dos mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad. Todos estaban en buenas condiciones de salud y fueron remitidos con los encargados de migración y extranjería de la zona.